Ya le radiaba por por... ¡Eh! ¡Un tío a la derecha! Déjalo de... ¡Que lo deje! Déjale pepo a puerta Si tiene una seguidicha de puertas, son cinco triángulos Tú dale, dale, sin miedo Dale Ahí me ha chocado otro roque del techo, ¿eh? Nada Dale, son dos o tres puertas No me queda mal Ya está ¡Olé! 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 ¡Vamos, semillas, loco! ¿Lo cojo todo? ¡Cosecho todo! ¿Cosecho todo, no? ¡Cosechar, cosechar! ¡Que le den por culo a la semilla, loco! ¿Tiene la amarilla ahí open? No Vámonos No hacemos té y ya está, vámonos Yo si me invitan y me pagan el viaje y todo voy Pero si no, no Un scrapie, un scrapie, un scrapie encima de vuestra, ¿eh? ¡Vete un pepo, loco! Vamos a ver Ese va la Petro, bro Tengo misiles teledirigidos, borde Lo tumbo, ¿eh? Lo tumbo desde aquí, bro Al conductor, mira Lo has dado, ¿verdad? Lo he escuchado, ¿eh? Yo también te voy a hacer roleplay Pero eso, si somos muchos ahí para charlar de ellos Porque si no Es que hay Listo, sobrado Veinticinco segundos el mío ¡Dale, boludo! ¡Por acá! Esto es apuntar hasta que pite Y cuando pite lo lanzan, ¿no? ¡Ahí viene, 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 viene! No, se va para el otro lado ¡No, no viene, viene, viene! Si le apuntas le suena Si le apuntas le suena Sí, sí, no le apuntáis No le apuntáis Van para allá Van en dirección para allá No, no, vienen de acá Derecho, derecho, derecho Viene derecho No, ¿dónde van? Les va un mini, ¿eh? ¡Al mini, al mini! Pues le tiro al mini, loco Vamos a ayudarle Uy, les están tirando Dile que venga pa' acá Que venga pa' acá Que venga pa' acá Sí, sí, Gascon Vamos a ayudarnos Vamos a darle al mini Me mataron, me mataron de espalda, hermano Me mataron de espalda, ahí Lo tienen que matar Muerto, el que te mató Vale Ahí va, ahí va Ahí va a bordo Apúntale al mini ahora cuando venga, ¿eh? Va por ellos, va por ellos Va por ellos Ahora, ahora Ahora, ahora Están viniendo Uuuu Uno va a guau Lo asusto, lo asusto Lo asusto Lo asusto Lo asusto Lo asusto, ¿eh? Lleva, leva, leva Lleva, leva Lleva 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 Está muy lejos Ah Ah Tengo dos tíos detrás Dos tíos detrás, Tony ¿Detrás de qué? Detrás, en la roca En la roca de 160 Ese muerto No, se mete lo aso, ¿eh? Lleva a bordo Muerto, muerto El otro, otro, otro Más, otro, más ¿Dónde? En la piedra En la piedra de fondo Doble mocha, muerto Bueno, bueno No serán de esta casa No serán los del 2x2 Por la ropa de este Del 2x2 ¿Cómo se llama el otro? Del 2x2 Reta Ahí Vamos la idea, loro ¿Son los del 2x2? Sí Están muy guapos ¿Vos trae 6, 9, 12? Listo Me gusteas bordes, el roof Claro ¿Y esto qué es? ¿Una base de raideo, loco? Una barca con dos tipos Viniendo por 30 Escondete Capaz que vienen para acá O van para la base grande Creo Van para la base grande Creo Están en 20 Pararon ahí al orillo ¿Le metemos un online a eso? A ver si son los de Están viniendo A ver si son los A ver si son los del mini, bro Los de No, no Cayaron en barca Se estarían en Está atrás con AK Atrás del 2x2 Cuidado que va a subir al 2x2 Lo he visto Lo quiero que lo ha matado No, no, no Un tiro, un tiro Un tiro, bro Me he pegado 4 Lo veo Lleva 3, 4 Tiene que estar muerto Es un Hassi, bro Sí, sí Tiene que estar muerto Detrás de la piedra Arriba subiendo a esto Vale, me matan Me matan Me matan Uf, uf, uf 10 de vida, muerto Paniqueado, bro Tienen mucho Tenemos que lutearlos y irnos Tienen mucho Tenemos que lutearlos y irnos Tienen mucho, en serio, bro En el techo, en el techo, en el techo La ventana Hay que venir con escalera, bro ¿Ha muerto otro? Si lo vuelvo a matar, lo raideo Sí ¿Vamos a por escalera y venimos? Está en el roo, está en el roo ¿Eh? Sí Vale Si piquea, le doy ¿Eh, por? ¿Has metido bueno? Ah Estos han hecho la Petro, ¿no? Sí Ah, que eso Tengo Wilding, bro Esta es la casa que yo casi les hago deep Ayer, el primer día de Wisp Tengo Wilding No limpiaron la lista Mamá Peto aquí, ¿vale? Pará, pará, que voy Pará, que voy No petes No petes Esta puerta Ok, listo Voy a tirarle a Esplos Metal ¿Qué hacemos? Pará, que bajo Bajada Métele Derecho a Wisp La que tú quieras La que tú quieras ¿Qué hay? Ah, abierto ¿La tiras tú? Meto ¿Qué? Hay una, pero no me disparó No sé si no tiene bala o qué No tiene bala No tiene bala, creo Tengo miedo ¡Eh! ¡Que tú tienes Wilding, gilipollas! Está ahí totalmente fumando de porrito, ¿eh? ¡Hostia, qué gilipollas, bro! Madre, no puede ser, bro ¿Dónde le tiramos? Esto tiene muchas puertas, bro Mira esto, ¿verdad? Dame tu puta madre Me cago Y quitarle la bala Le sacamos a ir a su Wisp Pará, que yo me fijo Tiene otra Ya le saqué las balas Pará, que no te... Todas las dudas No tiene más Puerta de chapa Le tiro rocket No, ahora se ha abierto Espera, espera, espera Espera, espera No quiero morir Explosivas Explosivos ¿Va otro? Cuidado Cuidado Tiraron del cable Sí, tienen muchos compos, ¿eh? Sí, sí, sí Mira la pólvora de esta caja ¿Eh? He bajado la guardia Bueno En toda la caja que abre el compo Espera, te voy a meterlo todo en la mochila Yo estoy vacío Avísame, iban a joder Con la caja de compos Taquea los compos ¿Qué tienen? No 25 barriles de diases Decisión, el seto del carbón Sí, el carbón hace falta, ¿eh? Te sobran ¿Puedes pillar, stackar tuberías, cámaras y portátiles? ¿Toré? Voy petar No, no, no No puedo stackar nada Tengo una mochila Tengo una mochila Tengo una mochila Tengo una mochila ¿Y ahora está enraideando aquí? Es aquí dentro, borde ¿Dónde? Lleva dos Aquí dentro ¿La casita esa? Otro detrás Mocha hit Olí, olí Tengo dos tíos aquí que están enraideando Muerto uno He dejado la escalera, tío El otro está dentro ¿Pero conquistaron? ¿Fuile o qué? No, vamos a a mí ¿La trae un pepillo o dos? Creo que ya están muertos Y terminamos su raid Lleva el lanzamiento ¡Jijiji! 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 ¡A para mí! ¡Jijiji! 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 pero que mierda sean esos tipos este se llama como dice loco no se lo hemos detalle esta puta es una mierda si te tiran el pincho te frena no voy para allá con un plano esperate que recarga la mierda esta viene un tren se han parado lleva tres el primero 200 y pico metros por lo menos el primero lleva tres cuidado que te vienen del tren lleva una vale son los de ahí ahora los rey de amo vamos rey de oeste tengo dos acá arriba vente pero vente con los pepos cabrón ya ya voy voy estoy es que he matado uno y no lo encuentro ya 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 acá creo cuidado no se tiren tu rey de tranquilo tu que vayas a todos lados con eso que que si que si que si a todos lados bro mira ese mira que mini de free nos han traído el pavo a borrar el mini hacia abajo del auto ¿qué ha pasado? ¿por qué está la puerta abierta? porque la dejo abierta vaya mierda ¿no? madre mía charleng lo que te han hecho en la casa primo un solo rocket tiene ¿a o no? porque le dieron un HB al principio vale crafteo cuatro o cinco pepos más y le pegamos un empujón eso de la orilla son tres yo tengo dos rocket y 70 explosivos y ahí hay todo el carbón juntármelo en la caja de pólvora tío de azufre tío voy a hacer pepos rápido está en el cofre de carbón amigo mío mire 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 se estampa bro ¿le has dado? no 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 le da no 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 le da no le da porque me ha pillado me ha pillado mal bro me ha pillado mal me ha pillado encima de la cara vamos vamos pero no te metas bro muy tocao eh Bueno, no te metas ahí Si te matías ahí es peor Está muy tocado, le meto explosiva Prepara Pepo Prepara Pepo, eh No veo ¿Sagrifeado? Que perro, mira que hay pólvora Cofre de carbón, ya se lo es rentable Lo pezo, bro, lo tiene a cien de vida, eh Me llevo todo el petróleo Le tiramos al techo, le tiramos al techo Le tiro, cuidado, no se muevan ¿Cuántos Pepos tienes? Dos, me quedan Y yo tres más Cuidado, borde, quítate borde, nos vamos a matar Tira, eh, tira, eh Hay que hacer más pepo, eh No te quedan, ¿no? Uno más y explosiva Tienen un aire Sí, sí, cuántas enemigos tienes Le tiro F1 cuando se rompa, Tere Vale Tíralo, tíralo, le tiro F1 I'm coming Cuidado Volado Loco, casi me matas No, no, la F1 esa la tiro el pa' arriba, no fui yo Yo la mate a él LOL LOL Tiene mucho Bastante Déjame ¿Quién el HQ? Sí Déjame que me haga un cable, bro Pa' conectar la puta torreta Quiero ver lo que hay, ¿qué hay? Pero no, lo viste ¡Hostias! Mirá el cuerpo del otro Que tenía abajo ¿Vale? Voy lleno carbón, eh Yo también Borde, cuida esto un poco, ¿vale? Estaba la torreta, mi amigo, hombre Tío Uy, pero Todos los combos, mucho metal Voy para allá, yo voy peta Yo he venido petaísimo 8-1 Están ahí cerca Se bajó el conductor, no se puede ir No estoy con la comida, acá Todos muertos ¿Sí? Sí, todos muertos Yo mate a uno de ellos Pensaba que era el Dani, bro Yo también, no quería parar por eso Me puse a abrir el stream del Dani Y vi que no era ¿Qué tienen? Muchos fules Ya Dos AK Vivan a la Petro Tarjeta roja y cuatro roqueteal Pues ya no va nada, Petro Cuida con los mini, bro No, también Lo tenía para tirar No lo tiré por un miedo De que se han hecho Y se ve que bajaron Porque vieron que les estaba pitando Y landearon ahí, bro ¿Has comido ya, Golka? ¿O estás comiendo? No Es que quiero ya eso en el mini Ya anda Bueno Guardo acá a la Vending Y vámonos A la Vending no se puede Yo estoy guardando aquí Que voy lleno Es que no hay lugar Yo lo tengo en la otra pantalla ¿Por qué cada vez que no pongo En la otra pantalla? ¿Se me cae? Eso está abierto Pero no creo que se ve No, pero esto solo es de esta tarde, tío ¿Tiene torreta? Sí Y tiene la puerta del techo abierta ¿Sí? Pétale Pétale la torreta No la ha visto 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 Que no la ha visto No me empieces con morcisco Que no la ha visto Pero te comenzó a disparar No tenés reacción He girado He girado No se puede, Golka He girado O puede que sea Ah, es esta, es esta Aquí, aquí, aquí Tengo F1, ¿eh? ¿Arriba? Sí Yo tengo F1 Yo tengo F1 Porque el launcher Cuidado que puedo retornar Para, Tore, cuidado Toma Pegué, pegué, pegué ¿Me mete? Aquí Tire F1, tire F1 Vale Está aquí abajo Justo aquí abajo ¿Te ha cao? Cuidado, cuidado Sí, pegué Cuidado que tira rocket Vénteme ¿Te gustó? Tire que estar muerto Sí, está muerto Ponte, ponte Me ha reventado, bro Vénteme rápido Vénteme rápido Nada, nada Está adentro Está adentro, está adentro, ¿eh? Sí ¿Dónde lo estáis? ¿Arriba o abajo? Abajo ¿Muerto ese? ¿Muerto ese? Lo maté, lo maté Es horrible Maté dos, maté dos Me voy a sacerado Me tenés que levantar Me tenés que levantar ¿Dónde está? Estuvo desde acá Revit a la montaña Adelante tuyo, Tore Tírate, tírate, bro Joder, ahí estoy muy vendido Golke No, no, acá estás a cubierto No te ven Métete más allá Para cincuenta Júrenos Júrenos No, no, para cincuenta uno Para cincuenta uno Tore, abrió el nuestro No es borde ¿Para qué dice borde que es, tío? Si es borde, tío ¿Muerto otro? ¿Otro guillo blanco? Vénteme en el raideo, Corke Rápido, aprovecha Hay rampita ahí Te vas a pasar Vale, vale, vale Por eso no te quiero subir Hay que matar ¿El laka también? ¿Por qué anda seguro ahí abajo? Muerto también ¿Otro aquí se van un día ya? Me da, me da, me da No No lo habéis matado, tío Mi full está ahí abajo, eh Sí Mi cuerpo está aquí Arriba Mi full Mi full está entero, eh Te sacas de eso Creo que lo he reventado Creo que lo he matado, Tore Me cae un guante detrás tuya ¿Dónde está él? Dentro Bajo con vosotros, ¿vale? Está tirando... Ha pillado rockelancher o algo, eh Lo he escuchado Aquí Son muchos Me ha hinchado Va a salir creo, eh Me curo Me estoy curando, eh Me curo Aguanta, aguanta No os tiréis Pero podés subir por ahí, Tore Pa' acá, pa' arriba No muerto Está aquí, está aquí metió Metió en el hueco Entra, entra, entra Metió en el hueco Wow Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo uso Mi idea no se acaba, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora mencionen que ven todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme a esperar, no pudieron